pero vamos a la vía de sabanas de pedro sucre seis kilómetros totalmente destapada lo quien dice vamos a tener una aventura extrema con germán yo no hermano en pleno invierno por aquí ni los burros pasan así que vamos para allá vamos para festival de la patilla una vuertecita y a acompañar la gente del pueblo la gente del pueblo vamos a pasarla sabroso hoy pero eso sí primero vamos a tener una aventura extrema el mamá la moto y a 20 no 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 con esta vía asi, en el verano 15 a 20 minutos, y en el infierno una hora bueno, si llueve nos toca cañar la moto si llueve, si llueve, vamos a cañar la moto es para que vayas a seguir anoche, anoche cayó un chaparrón si, para que nada a las 2 y media de la mañana cuando empezó a cañar yo mañana voy para la festiva de la patilla para que vayas preciso lo bueno que ir a cañar es que se va a cañar si, va fuerte pero vayas a cantar que yo tengo que echarlo porque se escribió en la mañana no lo voy a cañar pero yo estaba asentando si, ha pasado un cartón ah sí yo pasé a trajer un primer rato Bueno, si te quedan por aquí, se me dio. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!